¡Hola, hola hermosos y hermosos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Easy, sí, estamos en el segundo video especial de otoño. Bueno, como ustedes sabrán, o por lo menos los amiguitos más apegados al canal, el video de hoy era para el día de ayer, pero les platico que fui al centro y se me hizo tarde. Bueno, eso ya se los platico en el chismecito. Y bueno, pues estas son las compras que tengo de prichos para la decoración de otoño. Todas vienen de diferentes lugares. La verdad es que más últimamente, si no fuera por su apoyo, apoyo de ustedes que son mis amigas en el canal y el apoyo de mi esposo, pues no conseguiría prácticamente nada, debido a que pues ya salgo muy poco al súper a comparación de antes, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar porque estoy muy emocionada, muy muy emocionada con estas compras, bueno, este haul, y ya estoy muy emocionada por mañana presentarles los DIYs que hice para estas festividades o para esta estación del año, que me tiene tan enamorada que creo que voy a ver de qué forma le incluyo con la decoración de Halloween. Pero bueno, vamos a comenzar. Un poco comenzando en orden, lo primero que compré fueron los pocillos o pozuelitos en color naranja que podemos ver aquí. Son estos que vemos aquí, que son en un color naranja quemado. Son bien bonitos. Y bueno, estos están ya más que usados porque desde el día que compramos, que los compramos, no los dejamos de usar. Estos los adquirimos en Portal San Ángel y mi esposo cuando vio uno... ¡Ah, déjala! ¡Déjala, amor! Este, no, tampoco las subas, dije, déjala que se asomara, no que las subas a la mesa. Perdonen ustedes esa pausa de un menino, este, travieso. Ok, les platicaba que desde que las vio a mi esposo le encantaron y de hecho compramos uno. Luego se me quedó viendo y me dijo, no, yo creo que vamos a comprar uno para cada quien. Y regresé a comprar el otro, así que bueno, esto fue lo primero. No sé si se podría considerar de otoño, pero creo que por la tonalidad y por la fecha en la que los compramos, pues considero que fueron la primera compra de otoño. Y vamos a continuar con estos dos pocillitos, pozuelitos, que adquirí en el Walmart de Iztapalapa. Ahí los encontré y estuve muy emocionada y feliz. Son dos modelos diferentes y en esa ocasión cuando les presenté el haul, tenía perdido uno, afortunadamente apareció. Y la verdad es que los dos me gustan mucho. Si tuviera que elegir uno de los dos modelos favoritos, podría ser esta hoja, pero con esta frase. No es que no me agrade Give Thanks, porque es una frase bastante bonita, pero hace alusión a una festividad que en México no festejamos. Aunque deberíamos de hacer algo similar, porque dar las gracias es algo muy bonito, en especial en este año tan complicado. Pero bueno, estos van a ir en combinación en la mesa, porque ya saben que en la mesa de esta casa somos cuatro personas. Y lo segundo que compré fueron, que no compré yo, compré mi esposo, fueron las calabacitas que salieron en color naranja metálico. Y les dejé esa imagen porque yo ya las transformé. Entonces, pues para que vean un poco el color, ya mañana verán el video de los DIYs. Bueno, continuamos con estas compritas que fueron un regalito de mi amiga Ana Belén. Ana Belén es amiguita del canal. Y pues allí yo chismemos muchas cosas de prichos. Entonces, pues ella cuando encuentra cosas que a mí me gustan o que ando buscando, pues ella me hace el favor de adquirirlas para mí. Y son estas. Una de las cosas que cuando yo vi la colección de otoño más me habían gustado son estos cuadritos que se me dejan ser unos Mason Yards. Había en dos tonalidades, seguramente están súper, súper vistos. En color beige y en color naranja. La verdad es que yo no quise los dos porque no lo vi necesario. Y creí que con las tonalidades que iba a decorar quedaba sin duda mejor el color beige. Entonces, pues es este que tiene muy buen tamaño. La verdad es que tiene muy buen tamaño. Y yo he visto en fotos de Pinterest que muy similares salen en el Dollar Tree. La verdad es que sí me emociono porque pues es una tienda que saca cosas muy bonitas. Obviamente a dolar más impuestos. Hasta creo que nos viene saliendo un poquito más barato o tal vez similar aquí en México. Y cada vez prichos trae cosas más y más bonitas. La verdad es que Waldos también. Pero en Waldos yo no vi nada de otoño el día que fui. Otra cosa que ella me regaló fue este bonito y precioso vaso que está bastante grueso. Y tiene también la hojita de maple y la misma frase que dice Give Thanks. Trae un popote en color verde seco. Y bueno, como les había platicado en el video anterior, quiero hacer algunos DIYs de bebidas otoñales. Y creo que este vaso pues va a quedar excelente para eso. No creo que le podamos poner una bebida caliente. Aunque es bastante grueso, pero no lo sé. No me quisiera arriesgar. Ya veremos qué bebida otoña no tan caliente hacemos aquí. Y por último, no menos importante, es esta pizarra. Que ahora que les voy a platicar que me decepcioné un poco. Porque yo pensaba que si era, estaba pintado de pizarro ni no. La verdad es que es pues plasticoso. Y es MDF y aquí está recubierta con este plástico brilloso. Supongo que le puedes escribir con pluma. O te puedes arriesgar y si tienes buen pulso, puedes pasarle pintura de pizarrón aquí. Mañana que hagamos los DIYs les voy a explicar un poco cómo pueden hacer pintura de pizarrón con pintura vinílica. Entonces, no se pierdan ese video. No se lo pierdan porque aparte estoy muy emocionada con el chisme. Y no les había dicho que hoy nos acompañaba el Nomo. El Nomo Halloweenesco de otoño que está aquí con nosotros y nos va a acompañar de aquí al 20 de noviembre. Y tal vez se nos cuele hasta Navidad. Bueno, pues estas fueron las cositas que me regaló Ana Belén. Al otro día de que Ana Belén me compró esto yo le mencioné a mi esposo. Porque esto lo adquirió Ana Belén en el Walmart de Plaza Universidad. Le comenté a mi esposo. Esa vez no me acuerdo si iba mi hijo. Creo que solamente mi esposo. Le comenté a mi esposo que ya habían llegado unas cositas que quería. Y que si podía ir a checar. Me dijo que sí y ya no encontró muchas cosas. Pero sí encontró algunas otras que me llamaban la atención. Ahora, pausa importante. Esta es una calabaza que él me trajo ahí mismo de Plaza Universidad. Que está muy linda y muy preciosa. Dice thankful y blazoned. Mis maestras de inglés me van a corregir. Ya saben que en este canal tenemos maestras de inglés. Es que nos hacen favor de decir cómo se pronuncian las cosas. Bueno, estas calabazas que también son de MDF. La verdad es que a mi parecer tienen mucho mejor acabado incluso para transformarla. Y porque traen aquí también este como metalito. Que la otra que les enseñé. Esta en estética o por lo menos en foto me gustaba mucho más. Pero ya que las tengo como en comparativa definitivamente. Y dado que tienen el mismo precio. Pues yo optaría por comprar más de este. Y hacer la transformación. Ahora había un tamaño más grande. Que yo por mensa. Que yo por mensa no le pedía a ninguno de los dos. Y entonces pues bueno. Ya será para el otro año que la busque. Porque me encantan también para hacerles un DIY. Para transformarlos. Entonces pues bueno. Esas son mis dos calabacitas de prichos. De este había dos modelos. Dos o tres modelos. Que mi esposo me mandó fotos. Y si todavía las conservo. Les voy a dejar fotos de ese día. Aunque seguramente. Aunque seguramente pues ustedes ya lo vieron muchas veces. Y me halaga mucho que ustedes me digan. O algunas de ustedes me digan. Que aunque ya hayan visto las cosas. Les agrada como es que yo platico las cosas. Entonces yo sé que otros no soportan que platique. Por eso tenemos el chismecito. Pero bueno. A muchas sé que les agrada mi forma de platicar las cosas. Estos también creo. Y definitivamente que valen 100% la pena. Y pues el otro año será de las cosas que adquiera. Si la vida. Si la vida si lo permite. Creo que esta etiqueta también se puede transformar. Creo que se puede pintar de pintura de pizarrón. Creo que tiene muchísimo potencial. Como a veces yo les digo. Y bueno. Pues este es algo que va a ir a la entrada de la casa. Me gusta mucho. Tiene una estaca o un palito bastante grande. Bastante largo. Para que nosotros lo podamos poner como decoración. Imagínense a varios en el jardín. Que hermosura. Pero la verdad es que también. Al menos que los encontrara en oferta. No le daría prioridad a comprar tantos. Algo que yo compré. Porque la vez que los encontré. Y de hecho también fue en Plaza Universidad. Todo estaba despostillado. Y el único que me encontré de. Sin despostillar fue este. Que es un limón. ¿O es una calabaza amarilla? ¿Ustedes le ven cara de calabaza amarilla o de limón? Por favor déjenmelo en comentarios. Yo le veo cara de limón. Y así como saben que empecé a hacer. Creo que es una calabaza. ¿Por qué? Porque aquí se ve como que iba a tener una hoja. Ah, ok. Oh, ¿saben qué? Mi hijo tiene razón. Miren, aquí. Solo que la pintaron mal. Bueno, pues yo le veo cara de limón. Señora calabaza amarilla. Usted disculpe. Pero usted se va a ir para las decoraciones de verano. ¿Saben que también estoy haciendo una pequeña colección? O juntando decoración de limones para decorar el verano. Esa decoración me encantó como me quedó. Entonces también vi en junco una tela muy bonita. Pero ya hiciste. Ahorita platicamos en el chismecito. Bueno, pues este se va a la decoración de verano. Y otra cosa que me compró después mi esposo en una vuelta a un Walmart. Ya no me acuerdo dónde fue este florero. Dudé mucho en decirle que sí me lo trajera. La verdad es que luego, con tal de que me traiga algo, le pido lo que sea. Pero he estado reflexionando. Ya tiene tiempo, poco a poco, en que no se trata de eso. Sin embargo, luego lo pensé bien. Y creo que es un florero que tiene mucho potencial. Ya sea en su color original o en otro. Nada más el tamaño. La hojita que trae aquí, que es también una hojita de maple. El cordón, que es algo que a mí me encanta. Entonces creo que le vamos a dar un buen uso. Entonces no me arrepiento de haberse lo pedido. Más me hubiera arrepentido de no haberse lo pedido. Y él lo sabe. Y también por eso luego mejor me trae las cosas. Porque luego me vuelvo en una señora muy insoportable. Que está duro y duro. ¿Y por qué no lo he traído? ¿Por qué no lo compré? Bla, 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 bla. ¿A ustedes les pasa eso? Que luego también se arrepinten por no comprar las cosas. Y bueno, no por último, más importante. Estos son unos obsequios que recibí el de ahí. Bueno, en la semana desde Puebla. Venía esto y venían otras cositas. Pero bueno, ahora como estamos hablando de otoño. Pues les quiero mostrar esto. Yo estaba muy insistente en que con una de estas hojas mantelitos me conformaba. Y bueno, pues me lo enviaron. Muchísimas gracias con todo mi amor y todo mi corazón. Gracias por la cartita que es una cosa privada. Ya les había dicho que yo les agradezco inmensamente. No tanto o sí mucho que me envíen y me regalen las cosas. Pero que las vean y piensen en mí. Se acuerden que yo las quería y no las pude conseguir. Ya sé, suena trillado. Pero no tiene precio. Y bueno, pues son estas cositas. Y son dos hojitas. La verdad me encantan. Ni ahora que las veo así en vivo y sin despostillar. Y ya como con la selección específica de cosas que a mí me gustan. Creo que me enloquecen. Ojalá por milagro de la vida me consiguiera otras dos para poder hacer mi montaje de mesa. Pero bueno, estoy muy contenta con tener estas dos. Que yo las dos les veo cara de hojita. ¿Cierto? Sé que también había calabacita. Y está una en rojo así medio quemadito, medio vino. Y una en color calabaza. La llamaremos así. Y estas obviamente van a estar en mi montaje de mesa. Y este platito que es un zorrito. Que me súper encantó. La verdad está muy bonito. Bueno, este seguramente va a estar en mi recámara con mis anillitos y demás. Ya verán ustedes mi decoración de otoño en la recámara. El año pasado fue la decoración que tuvimos. Otoño en la recámara. Y también desde el año antepasado tuvimos centro de mesa. Así que hemos ido evolucionando. Y ya para este año ya tenemos bastante cositas para nuestra decoración. Y bueno, por último, no menos importante. Este amiguito zorro. ¿Cómo le pondremos? Julián. Ay, tú y tú Julián. Mi hijo a todo le quiere poner Julián. Bueno, le pondremos Julián. Y bueno, pues si tú te quedaste hasta este momento. Te agradezco infinitamente ser parte de este canal. Como siempre les digo. Y estoy muy contenta. Muy emocionada. Porque ya somos 13 mil. Bueno, ya somos 13 mil 100. Pasadito de eso. Y estoy muy contenta. Muy agradecida con ustedes. La verdad es que esto últimamente me ha mantenido mentalmente bastante a flote. Hacer YouTube es una actividad que aparte que ya es un pequeño trabajo. Para mí es algo que me mantiene bastante animosa. Que me mantiene bastante contenta. Y les quiero enseñar rapidísimo un listón que compré en la Parisina. Y les platico que ya no subí el video justamente porque me fui al centro a comprar unas telas que necesitaba. Y algunas cosillas. Se me fue todo el día. Pasé a ver a Ana Belén. Rapidísimo a su trabajo. Y me fui en una parte en coche, otra parte en metro. Y la verdad es que, bueno, en metro ya saben que te haces, aunque rápido, pues es más cansado. El chiste es que se me fue todo, todo el día en eso. Y les platico también que estuve grabando algunos clips en una peletería. Ustedes saben que es una peletería y venden, venden paches, venden botones, venden lines de resortes, venden estuperoles. Les grabé unas poquititas de foto ahí. Les tomé unas poquitas de fotos en Cravioto, me parece. Les tomé fotitos, ¿dónde más? ¿Dónde más? Bueno, tomé una que otra foto por ahí en el centro. Y pues, ustedes díganme en comentarios si quieren que se las enseñe en algún video. También pasé a Walmart Nativitas, al Priches Nativitas, porque ya lo abrieron, intentando hacerles el video ahí. Pero la verdad es que me ganaron las prisas, entonces también tomé algunos clips. Que en la semana se los complementaré ya con otro recorrido más. Pero si ustedes, o quieren que les haga como junto todo lo que fue las fotos del centro con ese poco de Walmart, por favor déjenmelo en comentarios. Y bueno, les muestro este listón que compré en Parisina. Ahora que pienso que les debería de hacer como un video como recorrido de esto del centro y un poquito de las compras que hice ahí. Así que olvídense que les enseñé este listón. Olvídenlo, bórranlo de su mente. No se los he enseñado, apenas se los voy a enseñar en ese video. Pero si les gusta, sí les recomiendo que lo busquen en Parisina porque lo compré el día de ayer. Entonces, a mí me encantó. Y este... Eso vamos a hacer. Un pequeño recorrido con el haul que son pocas cosas del centro. Que son así más como... Cosas... Un poquito de la Parisina, un poquito de aquí, un poquito de... Quise comprar unos recipientes colorambar para checar cómo se viene en la cocina. En fin, son poquitas cosas. Y bueno, pues mañana tenemos los DIYs para otoño. Estoy bien contenta con esta decoración. Como les decía, con decirles que voy a ver la forma de incorporarla un poco con Halloween para no desmontar todo. Porque yo monto Navidad del 20 de noviembre. Entonces, me va a quedar como libre algún espacio sin alguna decoración. Y pues al fin de cuentas, el otoño apenas lo recibimos hoy. Así que creo que estaría padre dejarlo hasta el día 19, 18 de noviembre que empiece a montar Navidad. Así que ustedes díganme qué opinan de esto. Bueno, pues ahora sí ya me despido porque estoy wiri, wiri, wiri. Díganme qué opinan de lo que yo pude conseguir de otoño. Obviamente con ayuda, no yo solita, pero ¿qué opinan? ¿Qué creen que me faltó que hubiera súper complementado estas cositas? Yo creo que ya está muy difícil conseguir cosas de otoño, pero nunca se sabe. Bueno, hermosas, hermosos, nos despedimos, el duende y yo de ustedes. Y aquí al lado estaba mi hijo. ¡Hola! Y pues nos despedimos de ustedes, el zorrito Julián también, que ya veremos dónde va. No se olviden que las quiero y los quiero mucho. ¡Besos mil! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!